Y la presidencia informó que a partir del próximo martes habrá cambio en el Ministerio de Relaciones Exteriores tras una evaluación de desempeño. Así se oficializaban los cambios ayer por la tarde. Sí, se confirma la salida del actual canciller Pedro Brolo al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto sería a partir del primero de febrero, en donde también el presidente Alejandro Yamatei dará a conocer a la población el relevo, el nuevo canciller. Todavía está en etapa de evaluación final. Hay algunos nombres que se han disparado a través de los medios de comunicación. Lo que de momento les puedo confirmar es que todavía están en evaluación final. Debemos recordar que siempre a fin de año todos los funcionarios sometemos nuestro puesto a disposición sujeto a evaluación por rendimiento y cumplimiento de métricas por parte del presidente de la República. En el caso también del actual canciller Pedro Brolo también se debe a cuestiones familiares. Sin embargo, debemos recordar que el presidente Alejandro Yamatei es un líder asertivo que sabe muy bien maniobrar los cambios del rumbo de nuestro gobierno conforme el país lo va necesitando y en este caso conforme va cambiando las necesidades de la coyuntura internacional. Tras 25 meses al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pedro Brolo Vila dejará de ser canciller guatemalteco a partir del próximo 1 de febrero por decisión del presidente Alejandro Yamatei luego de una evaluación de desempeño, según lo confirmó la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. Gracias por ver el video.